Lenexa Manufacturing Company produce las mejores hojas para la repostería. Nos enfocamos en proveer de hojas durables que funcionen suavemente y hacen rebanadas planas y uniformes. Entendemos que a veces se necesita el servicio el mismo día, así que cualquier orden hecho antes de las 4 de la tarde se enviará el mismo día, sin tarifa extra. Nuestras hojas son duras y alfiladas y producen menos migas. Un beneficio para todo panadero. Hemos desarrollado estampación a medida para compresar los remaches con precisión, con 20,000 libras de fuerza. El beneficio de esto es que todo se queda apretado, plano y permanente con casi nada de imperfección. Probamos cada hoja para garantizar una imperfección de 1% de una pulgada o menos. Estamos orgullosos de que toda parte del ensamblaje de las hojas sea diseñada por Lenexa Manufacturing Company y que sea fabricada en los Estados Unidos. Lenexa Manufacturing Company produce las mejores hojas para la repostería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!